Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la misión de mi suburbio. Con este tango, nació el tango y como un grito. La única cosa que yo no tolero es que me griten y que me traten mal. Me trajeron, señoras y señores, me sentaron a oscuras, un tornillo en este sótano, y la pobre Merelo aquí, monta de frío. No nací en Babio, a las 6 de la tarde, un 11 de octubre de 1904. ¿Quién te enseñó, tita? Nadie, la vida, el hambre. A mí, cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Por hambre, ¿cómo se hizo actriz? Por hambre. No estudié, pero yo pienso una cosa, Carrizo, que a sentir. No te enseña nadie más que la vida. Caminando como caminé yo, mis 13 años, mis 15 años, mis 17 años, toda mi vida está en la calle Corrientes, en la calle Corrientes, angosta. En esta calle Corrientes tan ancha que ya nadie se conoce. Yo soy de aquella época, del viejo cabaret, la chomier. A mí me marcó la vida, me marcó así, me marcó un poco el hambre, la soledad, la tristeza. Te decía en la sala de maquillaje que yo no soy una mujer enferma, pero puede conmigo la depresión. La depresión mía viene, no del hígado, de la soledad, pero una soledad que me busqué yo. Me hubiera hecho falta en la vida, Carrizo, ser vanidosa. No fui. Yo me revestí, me hice un vestido para pelearla la vida de prepotente. Pero te habrás dado cuenta que no soy, que soy un perrito. Yo debo haber sido en otra generación un perro, porque me dan ternura y muevo la cola. Se me ve la cola, que empieza desde mis raíces, desde el cerebro, de mi columna vertebral. He vivido toda la vida añorando ternura, que es el mejor de los sentimientos, porque comprende amor, pasión. Ternura, los franceses dijeron, Andrés, no sé hablar en francés, el único idioma que domino es el lunfardo. Este, la ternura, Carrizo. A mí me tratan bien y consiguen de mí cualquier cosa. La vanidad, la estupidez, la prepotencia no sirve para nada. La igualatría no sirve para nada. Vine a este programa por dos motivos. Primero, porque hay un hombre en esta casa que irradia respeto, que es bellísimo. Si vos me decís por qué, no sé. Yo creo que he hablado con él una vez, o dos. Pero inspira cariño. Yo lo quiero. No me dio nada. Segundo, porque sos un hombre muy respetuoso, a pesar de tus bromas y de tus cosas y de tu tono. Tu mamá, ¿cómo se llamaba? Ana. ¿Y cómo era? Blanchadora, ganaba 50 centavos por día y se reía todo el día. ¿Ve cómo uno viene acá a hacerse un psicoanálisis? ¿Y quién era el viejo Merelo? Ah, no lo conocí. Se fue cuando yo tenía siete meses. Mirá qué contenta, te lo digo, pero tengo un retrato de él todo manchado de lágrimas, porque un día le dije, viejo, yo no te pedí de venir al mundo, y si ahora estoy corriendo la coneja, sácame del pantano, ayudame. Y entonces está todo el retrato manchado de lágrimas. Cuando salgo de casa, siempre que voy a ganarme un mango, le digo, viejo, acuérdate que yo soy aquella negrita. ¿Cuántos años dura esa infancia porteña? Muy poquitos, porque te vas a Babio, Tita. Bueno, mucho más larga que la niñez y que la juventud es la vejez. ¿Qué sé yo cuando me fui? Yo no sé nada. ¿A qué edad te llevaron a Babio? No, tenía 11 años. O sea, 11 años porteña. Me mandaron, me llevaron, porque estaba, decía un médico, brutalmente. Vivíamos en una casa de varias piezas, frente a la Plaza del Congreso, en la calle Victoria. Vivía en esa casa Pepita Muñoz, una hermosa muchacha, era joven Pepita, recién casada. Y no sé, parece que ese día había un aviso de alguien que se ofrecía para no sé quién. Entonces, mira, de mañana, y entra un señor. Y yo le digo, señor, ¿qué deseaba? Y el tipo me mira y me dice, llama a tu madre. Y yo digo, mamita, mamita, hay un señor que te busca. Y entonces yo en el medio, nunca me voy a olvidar, mi madre así, el doctor ese, era doctor ahí, y yo acá, y le dice, ¿qué hace que no saca esta muchacha de acá que está tuberculosa? Así despiadadamente lo dijo. Ahora me doy cuenta, en aquella época yo era como un animalito y miraba así a uno y a otro. Bueno, a raíz de ese suave consejo, mi madre me llevó a Babio, donde había un tío que trabajaba de ordeñador. Y yo me levantaba a las cuatro de la mañana, arreaba a vacas, era bollero, por la casa y la comida, no cobraba. Y estuve un año, y se fue. Después mi madre me fue a buscar, y me llevó a la calle, vivía mi mamá, mi vieja tenía, era divina mi vieja, era Martín Fierro, las sentencias de mi madre eran, se mudaba cada ocho días, diez días, quince días, se mudaba, se mudaba. Sé que con un trajecito blanco, yo estaba sentada en un rincón, en la calle, en la cortada del Carmen, que todavía existe. Mi madre tenía alquilada la sala. Este muchacho que hizo esa cosa tan bonita, las callecitas de Buenos Aires, ¿qué tienen las callecitas de Buenos Aires? Y yo el otro día, desde mi programa que hago los sábados, le dije, Ferrer, ¿cuándo escribiste eso? Porque las callecitas de Buenos Aires están llenas de baches, no podés mirar vidrieras, tenés que mirar para abajo, porque te rompes el alma. Y me da una profunda tristeza, Carrizo, ver que la calle Santa Fe, que nuestro Buenos Aires, que hace muchos años, muchos años, se decía que nuestra ciudad era una de las ciudades más limpias del mundo. Ahora está mugrienta, rota y triste. Porque la ciudad está triste como está triste el hombre. Y un hombre triste no rinde. Un pueblo enfermo no rinde, Carrizo. Y estamos tristes de esperanzas. Pero esperanzas en qué. Yo, que ya tengo mis 80 pirulos con la ayuda de Dios dentro de... Bueno, no sé cuándo sale este programa, así que no lo puedo decir, porque ahora me sale cuando yo ya los cumplí, 80 años. Ya los cumpliste. Ya los cumplí, bueno. Porque el porteño siempre tuvo un si es no es de nostalgia. Bueno, según Scalabrini Ortiz en su... El hombre que está solo y espera... Era solitario y... Bueno, ser solitario es una cosa y no tener futuro es otra. Y no me des vuelta la tortilla porque me rechiflo. Yo te estoy preguntando... Yo te estoy hablando si en aquella época éramos tristes, no tenemos por qué estar tristes ahora. Yo te pregunto de aquella época y después vamos a llegar a él. Bueno, en aquella época no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cómo no te vas a acordar? No, del año 17. ¿Qué onda fue la primera vez que cantaste un tango? ¿Cómo salís? ¿Cómo me sacás del asunto? Yo te tengo que hacer tu vida. Tengo que preguntar... Vos debiste haber sido un psicólogo, barro, médico... Mirá, mirá, viste que este está bien marcado, esto, ¿no? Médico. Tengo que preguntar por tus cosas y las cosas de tu vida. Mi primer tango... Buen tono, ese buen tono. Mi primer tango... En el Bataclan de la calle 25 de Mayo. 19 años tenía. ¿Hasta ese momento te habías ganado la vida? ¿Habías trabajado? ¿O siempre con tu mamá? No. No, no, no. Duve mucho por Montevideo cuando era chica. Va, siempre rota y va. Vamos a dejarlo ahí. Como me decía alguien el otro día. ¿Pero usted no recuerda las noches de sus éxitos? No. A mí me dejó marcada el hambre y el caminar y el estar a los 15 años en un banco de la Plaza Lavalle porque no tenía... Eso me dejó marcada. La alegría no te deja arrugas y la tristeza sí. Y se lo discuto a cualquier psicólogo. La tristeza te marca, la alegría no, Carrizo. La alegría... La gente... No dice me voy a vestir para ir a sufrir un rato. En cambio la humanidad dice che, me voy a empilzar a ver si esta noche me divierto un rato. Esa es la diferencia. La alegría nos resbala, nos pasan los momentos felices. Mis noches de éxitos, si se le pueden llamar, las noches que me han premiado no me dejaron huellas, me dejaron premios, estatuitas que las miro en mi casa. dije, yo hice eso, aquello, hice aquello otro. Me dejaron estatuitas, Carrizo. Pero no alegría. Nunca fui vanidosa, nunca fui millonaria. Hay gente que cree que yo tengo mucha plata y el otro día le dije a una señora que va a ayudarme una vez por semana, hablando así de que... porque tienen plata. Yo dije, un momento, ¿sabés por qué parece que yo tengo plata? Paulina, le dije, porque la doy. Entonces, toda persona que es así un poco mano larga parece que es millonaria y se es millonario. Porque siempre pienso que tiene más alegría el que da que el que recibe. ¿Qué te parece a vos? ¿Tuviste un hermano mayor o menor? Menor. Que me debe estar bien. Bastante vagoneta. ¿Y cuándo...? Es decir, en el buen sentido, trabajó toda su vida, era jubilado, pero yo lo... así lo estoy aquí coñando para que haga cosas porque no... Es viejo aquel que ya no tiene ganas de hacer cosas. Y a mí, en cuanto me llaman para un programa, lo primero que me pongo son las pestañas postizas. Cuando yo iba a cenar a un viejo restaurante que se llamaba Odeón donde iban esos grandes... Ahí sí que iban los grandes. Al lado del Teatro Odeón. Exacto. El Odeón se manda a la Real Academia. Comer solo en una mesa recién llegadito a Carlos Gardel. Impecable, con sus camisas. Porque siempre... Ese sí que vivió adelantado. Y yo comía con Tomacho Juárez Selma, con este... con Lisandro de la Torre, con Simón Irigoyen y Riondo, con cuatro o cinco personalidades y yo era como un potro, los hacía comer ligero, apurado. Y un día alguien le dijo a Lisandro de la Torre, ¿qué opina, doctor? Y Lisandro de la Torre dice así, dice que es un exponente de Buenos Aires. Y yo era muy mal educada, muy poco leida en esa época. Muy brutita. Pero tenía 20 años. Que fue cuando empecé a leer. Porque alguien me dijo, sos inteligente. Qué lástima que no sepas leer. Y que me lo dijo con tanta ternura, de ahí queda mi ternura. De ahí queda la palabra. De ahí queda lo mío. Qué lástima. Porque si me hubiera dicho, qué bruta sos, cómo no sabés leer. Nada. No hubiera aprendido nunca por llevarle la contra nomás. ¿A qué edad aprendiste a leerte? A los 20, más o menos. ¿Y cómo? ¿Con quién? ¿Con maestros? No, sos loco vos. No. Con un diccionario, que lo tengo de esos diccionarios así altos, así grandes, antiguos, amarillentos. en la primera tapa, en la primera hoja, está el abecedario. A, B, C, D, este. Y un poquitito, gravateaba así, pero no sabía. Y ahora es mi gran, mi gran amigo, mi gran compañero, el leer. Leo todo lo que sale, todo, el último libro, todo. Una vez, hace muchos años, en México, compré Ulises. No salía de la primera página. Dije, ¿quién me habrá mandado meterme? Lo tuve que regalar. Y a raíz de eso, Vitorio Ocampo, que un día me oyó decir esto, me mandó un libro de Gandhi, chiquitito, en el que dice que se puede ser, ay, la frase no me acuerdo, sin haber leído a Ulises. Ya está bien. Ayudando. La frase era hermosa. Se puede ser culta, se puede ser inteligente, sin haber leído a Ulises. No es necesario haber leído a Ulises. Vitorio Ocampo tuvo un gesto, otra, un gesto muy lindo conmigo, me llevó a tomar el té con ella, la quinta, y hablamos así, y ella descendió con su cultura, con su tremenda y avasallante cultura, descendió hacia mí, y hablaba como sabía que yo le podía contestar. Si hay alguien que tiene apellido de actriz histórica, es Merelo, la Merelo. Pero yo fui actriz. El otro día Gassman te nombraba en el teatro y decía, Tita Merelo. Yo fui actriz por casualidad. ¿Por qué fuiste actriz? ¿Cómo fuiste actriz? Y por casualidad, qué sé yo, no sé. ¿Cómo? Decime cómo. Es un misterio. Bueno, pero... Yo no te puedo decir... ¿Quién te hizo cantar por primera vez en un escenario? El hambre. Bueno, pero bueno, pero el hambre. No tenía voz, yo no sé cantar, no soy cantante. Bueno, pero nunca desafinas. Eso no sé tampoco. Bueno, pero ¿quién te hizo cantar? ¿Y dónde? Nadie me hizo cantar. Cuando me fui a ofrecer al Bataclan, un señor grandote boxeador que se llamaba Schultz, así, brutote, bruto, me dijo, ¿Usted sabe cantar? Le dije, no. ¿Sabe bailar? No. ¿Sabe hablar? No. ¿Qué hace? Tengo 20 años, le dije. Vaya a trabajar adentro. Y me mandó adentro, porque le contesté eso. No me preguntes nada más. La intuición, ¿qué sé yo? Dios. Yo soy un producto de Dios. Mi fe viene de mi desesperación, de mi soledad, de mi... de comprobar, porque la fe tiene que tener una base, Carrizo, de comprobar que yo que vi la huesuda varias veces, una vez me agarró un camión, una vez estuve gravísima, me internaron en un hospital italiano, en Montevideo, gravísima en memoria, varias veces. Hace tres o cuatro años me aplicaron radium, porque tenía lo que las mujeres se asustan. Por eso les digo, si todavía no te fuiste a acostar, mujer, no dejes de hacerte todos los años el Papa Nicolau, porque yo estoy aquí hoy, porque fui justo cuando se presentaba el que te dije. Y los grandes médicos del hospital y clínica, que me da mucha pena como está ahora, son los que me salvaron. Varias veces la vi a la huesuda y Dios me salvó y Dios ha querido que yo fuera Tita Merelo y Dios ha querido que todavía cante con el mismo tono de hace 30 y 40 años mis instrumentaciones de no te apures, Timoteo, si te piantan del empleo y te dejan ambulante y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, vos, 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 vos tomate un buen calmante. Yo tengo la misma, canto con el mismo tono de hace 40 años. ¿Yo imposté la voz? No. ¿Yo aprendí canto? No. ¿Yo fui a estudiar arte dramático? No, el arte dramático está en la calle Corrientes, angosta, cuando caminás toda una noche sin tener donde ir a dormir. Ahí se aprende el drama, ahí se aprende en las pausas, el tono, en la oración, en la desesperanza se aprende. He dicho. Así que te dijo vaya adentro. Vaya adentro. Ah, perfecto. Y cantaste. Y canté un tango que algo de los ojos era, no me acuerdo. Y después fuiste a... Después canté también muñeca, muñequita, que hablas con feta y que con gracia posta. Batís, michel, que con tus apavientos de pandereta sos la milonguerita de más calle. Además de tramposa, bacán. Trajeada de bacana. Bailas con corte y por raro es novismo tomás prisa y que en un autocamba de suba al norte viajas como una dama de gran calle, che, papusa. Oí, los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che, papusa, oí cómo surgen de este tango los recuerdos del ayer. Fantástico. Eso canté. Uy, qué lindo que es eso. Eso es Matos y Enrique. Conocí mucho a Matos yo. A Matos, sí. Fui muy amiga de Matos. Vivía en un altillo y tenía un perro que le decía... Digo, ¿cómo se llama? Perro. Está hablando de Matos Rodríguez. Pero no le ha puesto nombre, Perro. La comparsita, che, papusa, la muchacha del circo, ¿no? También. Qué lindo, ¿eh? Y decime... Personaje. Personajón. Y Enrique Cadíca, ¿mo, eh? Y Enrique Cadíca. Decime, tita querida, actriz, actriz, ¿quién te dice, diga estas tres palabras ahí en el escenario? Pero con vos podés irte permiso, entras... Un momento. Ah. En el año 1931, ya después de algunas cositas de Escaramuza, no me acuerdo, o no quiero, me agarrás pan de sorpresa, porque esto no está ensayado. Yo puedo equivocarme, señoras y señores, pero no miento nunca. La mentira tiene pata corta y además odio a la gente que miente. Una noche... Una noche... ¿Año 31? En el 30... No, miento, era de tarde. Yo estaba grabando en la Víctor, donde todas las voces, Libertad Lamarca, Azucena Maizani, todas teníamos la misma voz, ¿verdad? Todas cantábamos. Yo cantaba una cosa que decía, yo te quiero... No quiero que me casques, mi papito, pa' quererte, mi papito. Libertad Lamarca igual, Azucena todo igual, era un mecanismo, así, pues. ¿Rocita también? Rosita, sí, Rosita es la Víctor. Pero cantaba así. Todas. También. Te ve, sí. Rosita cantaba, Muchacho, que porque la suerte quiso vivir en un primer piso de un palacete central que para vicios y placeres, para gastos y mujeres, dispones de un capital de chimes. Si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol vos te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol ¿Cuánto vale este programa, Merelo? Hombre, decís, ¿quién te hizo actriz? ¿Cuánto vale? Entonces, me llama Libertad y me dice, venite al Nacional que Carcabalos te quiere ver. A todo esto, te estoy hablando del 30, pero yo, en el 23, el 24, el 25, trabajaba en el Maipo. Cantando, o ya decías letra. Guataclana. Levante la patita, amérelo. Bien. La levantaba y tenía unas patitas, no como ahora que tengo un Juanete que parece durazno. Pará, pará un poquitito, pará un poquitito. Tengo dos duraznos. Pará, pará, Chaplin, pará. Bueno. Porque eso es Chaplin, que nunca permitía que las cosas llegaran al extremo. Rompía las cosas con un chiste, con un ganglón. Vos vas a romper las mesas. Bueno, yo te pregunto esto. Levantabas la patita, pero en fila, digo, sabías ya levantarla bien. Sí, sí, caminando se aprende mucho, pero eso. Está bien, está bien. Maipo, está bien. Y después, en el 31, te llamó Libertad, y te dijo Carcabalo te quiere ver. Entonces, Carcabalo, Libertad, estaba siendo el cometillo de la paloma. Claro. Entonces, Carcabalo, con sus medallas, me contrata, sí. Porque le dijo, Libertad tenía que ir a cumplir un compromiso. Él movía su cadena con sus medallas. Le dijo, bueno, yo te dejo ir, pero si me traes a una que te reemplace. Y Libertad, que quería rajar, me dijo, te traigo la merena. Entonces me llamó. Me pagaba 400 pesos por mes. Y me reparte un papel del rancho del hermano de Paiva. Y me dice, no, miento, no fue así. Era en la época que se formaban elencos de 35, 40 personas. Al lado mío estaba Delia Codebó, hermoso ser humano, que después fue la mujer de Tito Luciardo. Y don Pascual viene y le reparte el papel a ella. Era un papel que había dejado Linda, porque Linda se había ido a formar su compañía. Entonces, Della le dijo, ay no, don Pascual, yo no, un papel de Olinda, no, yo no. Y yo estaba sentada a ella, era el primer día de la reunión. Le dije, usted nunca diga que no, usted agarra el papel, que si está mal se lo van a sacar. Y don Pascual me miró y me dijo, y vos compadrita, ¿te animás a hacerlo? Y yo sí, total, si no le gusta me lo saca el papel. Entonces me dijo, bueno, te voy a dar el papel, pero con una condición, que si no estás bien te lo saco el papel. Don Pascual con la medalla. A mí qué me importa, siempre removiendo las medallas. ¡Oh, qué grande! O sea, que él le dijo a Martín Espaiva, mira, el papel se lo di a esta muchachita, no sé, Martín Espaiva se escondió en un palco, ¿te acordás cómo era el nacional, ¿no? Con esos palcos. Y él, no, a mí no me dijeron que estaba el autor. Entonces me dan el papel y en el primer ensayo al Arsermuth yo ya hice un agregado, un papel de Olinda Bozán. Por supuesto, Paiva dijo, déjale el papel. El diario La Razón o La Nación, no me acuerdo cuál de ellos, dijo, no se notó en el papel tal la ausencia de Olinda Bozán. Era mucho decir en aquella época. Porque Olinda Bozán fue una actriz cómica extraordinaria. Pero que me dijeran a mí eso que debutaba. Bueno, de ahí me contrataron para el Teatro Arata, me manda a contratar para hacer yo en mi vida había visto una obra española y me llaman para hacer La Mala Ley de Linares Riva. Primera actriz, Berta Cangloff, Esperanza Palomero y yo. Hay reunión de compañía, se leía, se usaba en aquella época, el director se sentaba como voz, el autor, todo el elenco así, se leía la obra. El día del ensayo general era verano, Tito Luziardo vivía a la otra cuadra, tenía un departamentito con un... Y yo entré a una ferretería a comprar una... ¿Cómo se llama? Manguera. Y me dice la mano, no, no, le digo, démela, me la puse en el hombro y caí al ensayo general con la manguera acá. ¡Oh, oh, oh! Palabra de honor. Hermosura. Delia se acuerda. Entonces, se lee la obra y yo seguía el tercer papel de la obra. Llego a mi casa, reparten los papeles, veo que es la protagonista, lo doblé, no lo leí, al día siguiente me dice el director, ¿leíste? Digo, no, porque se equivocó, le digo, me dio la protagonista, me dice, ¿es la que vas a hacer? No, y me quiero ir, yo me voy, no. Entonces me fui y devolví el papel y el empresario de ese teatro, del teatro, el teatro, ay, Buenos Aires se llamaba, el teatro Sarmiento, un hombre muy bueno, rey, reyes, algo así se llamaba, cuando me iba me arrinconó, nunca me había olvidado, yo estaba contra la pared así, él se puso así, como si fuera una barrera, y me dijo, lo tenés que hacer, porque yo aseguré que lo ibas a hacer, y lo tenés que hacer por mí. Y lo hice. Moner Sanz, el gran crítico, escritor Moner Sanz, estaba la noche del estreno, yo venía de hacerla a doce pesos del conventillo de La Paloma. entró a mi camarín, yo estaba desmaquillándome así, sentado ahí, me dijo, señorita Merelo, yo quisiera saber quién le enseñó a caminar en esta obra. lo que vos me preguntás, ¿quién me enseñó a ser actriz? Le dije, nadie. ¿Cómo habla usted perfecto castellano? ¿Dónde lo aprendió? Nadie. Era la única que hablaba en castellano. No me pregunté quién me lo enseñó, se levantó el telón y me salió. ¿Por qué me dijiste al principio que en otra vida vos debés haber sido perro? Porque la ternura. El amigo de las callecitas de Buenos Aires que tienen ese no sé qué. Una vez volvió a Montevideo y le dijo a un amigo de él, mayor, le dijo, un señor mayor, le dijo, qué bárbaro, qué emoción, vi a Tita Merelo en Filomena Marturano y el señor de Montevideo le dijo, el mejor actor del Río de la Plata. Y no me había afeitado ese niño. El mejor actor. Y alguna vez a Gardel le preguntaron quién era el mejor cantor del tango y dijo, Tita Merelo. Y dijeron, no, 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 el mejor cantor, Tita Merelo. Qué cosa extraña. A ver si además de perro debo haber sido hombre en otra generación. Se repite la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que diste la sensación de la potencia, de la fuerza. Sí, la sensación de lo que no soy. Yo soy una mujer débil, miedosa, melancólica, como buena libriana, llena de miedos. Y para pasar en la vida, para pelearla la vida, tenés que demostrarle a la vida que sos guapa. Porque la vida con los flojos no pelea. Pelea con los bravos la vida. Si no, no es pelea, ya te la lleva ganada de entrada. Qué bárbara lo que dije. No hay nada. Impresionante. Impresionante. Eso que dije es bárbaro. La vida no pelea con los tímidos. El partido ese lo tiene ganado. ¿Y de qué hablas con Rosita Quiroga cuando te llamas por teléfono a la noche? Yo, doctor, ¿De qué hablas con Rosita? La quiero mucho a Rosita y la respeto y es bárbara y es un ejemplo de voluntad y es rica y está una vez por mes con Vergara Leumann acá en el programa. Y hablo de cosas, la llamo, le digo, qué rica, qué bien cantaste la milonga, qué esto, no lleves alajas al programa que te las van a afanar. La aconsejo. Es la única loca que anda con alajas. Le digo, me dice, no, es un fantasía. Y le hablo y le hablo, hablamos dos horas, qué sé yo, qué me voy a fundir y por ahí me dice, ah, me dice que se acuesta tarde a las cuatro o cinco de la mañana. ¿Por qué? Me dice, porque tengo miedo a morirme. Le digo, ¿por qué no te dejas de, le digo otra palabra que acá no se puede decir porque lo quiero mucho a Belice y no quiero que tenga problemas? Entonces le digo, cate de macana, Rosita, si ya viviste porque es mayor que yo, tiene 84 años, Rosita. Me dice, tengo miedo a morirme. ¿Sos loca vos? Todo lo que nace muere. Una rosa muere. Mueren las flores, muere un niño. Vos tenés 84 años y ya, y la sigo. No, pero tengo miedo a morirme. Entonces me duermo sentada. Qué loca, rica, es. Gran personaje, gran personaje. ¿Vas a saber cómo es la muerte? Y es un cerrar de ojos para no abrirlos más y para no saber que cada minuto hay un aumento. Eso es. Es una liberación. Liberación. Vos sabés lo tremendo. Cada mañana, dice mi hermano, yo cuando me levanto ahora cada mañana miro debajo la puerta, hay una boleta, una cuenta, teléfono, el gas, el esto, el otro, entonces como las calles de Buenos Aires. ¿Es un precio muy alto liberarse de las facturas? No, creo que no. Los pobres están mucho más pobres ahora. El pobre está muy pobre, Carrizo. Y yo soy de ese gando, de la mayoría. El mundo está lleno de pobres. Además, el problema, el drama, el hambre no es nuestro, ojo. El globo terráqueo está nada. Y no vamos para adelante. ¿La tuviste? Somos viajeros de la misma nave. Si no nos llevamos bien, esto no sale a... Si nos peleamos entre hermanos, esto no va para adelante. La nave no va a llegar a puerto. ¿Tuviste hambre? ¿En serio alguna vez? ¿Hambre? Sí, hambre. Ahora no tengo hambre. Ahora que podría morfar, no puedo. Le pasa a todos. Cuando son pobres, tenemos hambre. Cuando tenemos la guita para pagar el bife, no podemos comer porque los dientes no te dan. y entonces ¿qué hacemos? Ahora tenemos que comer verdurita. Verdurita no puedo comer porque tengo divertículos y que como arroz hervido y para eso juntar la guita. Hay que darla antes de que deje de costar lo que... y miel. Ah, miel. Mucha miel. Eso es lo que me da mi miel. Pero yo tengo el mejor médico del mundo, el mejor médico homeopático, lo tengo yo, que se llama Tomás Pasquero, un hombre que va a ser reconocido porque aquí es uno de los pocos países, y no me hagas así, es uno de los pocos países donde la homeopatía no está reconocida. ¿Y sabes por qué? Por los intereses que hay... Perdí cosas. Tranquilo. Pero si vas al Museo de Luján vas a encontrar el botiquín con el cual el general San Martín, nuestro querido padre, padre de la patria, cruzó la cordillera de los Andes con su maletín de homeopatía y como el doctor Tomás Pasquero es un hombre de responsabilidad y serio, me dijo Tita todavía los remedios que están en ese maletín sirven. ¿Cuántos años hace que murió el general querido? 130. Bueno, los remedios todavía sirven. Ahora, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Te has pasado la noche preguntándome? ¿Ahora qué te haces el tímido? El cine. ¿Hiciste cine enseguida? Porque vos hiciste una película que desapareció. Fue en cinta en la lata. ¿Tita? Sí, en cinta. Ah, en cinta. ¿Con qué película? La primera fue tango que el querido, el querido Mentasti, don Ángel Mentasti, que no conocía el hambre de los cómicos, te contrataban por bolos. Había puesto en un patio una mesa tendida con comida y los cómicos estaban más comiendo que filmando. La puso dos días a la mesa, el tercer día la sacó y nos maquillaban con un polvo que se llamaba Doriana, Dorina o no sé qué, era tierra. Todos teníamos un mismo color. No hacía color, no era blanco y negro todo. ¿Qué sé yo? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Qué hermoso, porque yo cada vez que voy a un festival te invito, lo primero que hago es mirar dónde está la mesa de sándwich. No sabía. Es como una enfermedad nuestra, ir a comer sándwich. Sí, este gran hombre, el precursor tango. Pero hiciste la fuga o no, sí. No. ¿Y qué pasó con la fuga? Se ha quemado. Se quemó, qué lástima. Desapareció todo. La mejor película policial del año 37, si no, bárbaro. Luis la hizo, Santiago Arrieta, con Quiola, con Zaslacki, con Zaslacki, tuve una película. ¿Quién es teniendo Nieblas de Riachuero? ¿Ahí? Nieblas de Riachuero, yo no trabajé ahí. No, 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 el tango, el tango, un tango que se estrenó en la fuga. Ah, yo la estrené en, no, en Vivir un Instante. Nene, no sé si me... No, no, que me vas a contar... Amelia, Amelia Benz se debuta en Nene. No trastabillés con los nombres que me vas a hacer trastabillar a mí, yo vengo bien parada. Está bien, está bien, está bien. En Niebla de Riachuelo, con el gallego Closas, que me pegaban un tiro de atrás, y yo le dije al director, ¿está bien eso? Está bien. Pero, ¿cómo va a saber de qué hablas? Está bien, a ver si estoy... No, ya hablas dos o tres veces que dudás. Le digo al director, ¿cómo voy a saber yo que este... ¿cómo va a saber el público que me he muerto? Me dice, mañana cuando veas la producción, la proyección va así. Me quedé muerta con los ojos así, era una muerta. Nadie me enseñó eso. ¿Qué me querés preguntar? ¿Quién me enseñó a morirme? No, para tita un poquitito, para, por favor, un poquitito. Qué rico, qué actor dramático, supervió el país, dale. ¿Qué teatro haces? Para un poco tita, para un poco tita, porque me... Sí, dale, 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 abuelito, dale. Un segundo. Abuelo. Te tengo que preguntar lo siguiente, tres o cuatro cosas que tengo aquí. Primera, ¿en qué momento te diste cuenta que eras famosa? Nunca se es famoso. Nada. Se es popular. Bueno, eso, famosa. No, no, no. Famosa. La fama es puro cuento, dice el tango. Bueno, esa fama. Pero la bola se acaba. Esa no es mi monja. La fama es puro cuento. Pero la bola se acaba. Y la fama es puro cuento. Y la fama es puro cuento. Y andando solo y sin vento. Y andando solo y sin vento, ya nadie te va a querer, si lo sabrá la merelo, cuando no tenía guita, pasabas por la callecita y nadie te decía, venía a comer. Soy autora de tres o cuatro tangos. No, 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 no. Quiero decir, en qué momento... No, no, no diga no, no, que me viene sueño. En qué momento tenés conciencia de que sos famosa. De que sos bueno. Con la palabra famosa no me diga. Y nada, de que sos conocida, de que sos popular. Sí, desde el momento que me empezaron a fiar. Cuando sos popular, te fían. Y que es cuando ya no necesitas que te fíen, ¿viste? Vos que tenés. Vos que la tenés guardada. Así hablaba Gardel. Hablame, hablame un poquito del cine. Hablame de Gardel. Hablame de Alipi. Hablame de Lucas de Mare. Hablame de eso. Lucas de Mare. Otro hombre. ¿Qué te dirigió Lucas? Llena de mí. Me dirigió. Los Isleros. Sí. La Merelo, señores. Por De Mare, por Los Isleros y por la Merelo. Y por García Burk estaba muy bien también. Sí, señor. Gran producción. Ahí tenés un hombre lleno de miedos. Me dirigió Los Isleros. Me dediqué a un mercado de abasto. Donde cante. Se dice. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chuca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están... Critican si ya... Acapella, eh, que he oído, eh. Este... Me dirigió en eso, me dirigió en Guacho. Para mí, a mí, mi trabajo me gusta más el de Guacho que de Los Isleros, fíjate. Mi trabajo. Sí. Porque no hay que confundir interpretación con personaje. Está bien, perfecto. Supones que el personaje de Los Isleros es superior, pero tu trabajo es mejor el de Guacho. Me gusta más el de Guacho, a mí, como me gusta mucho el de Guacho. ¿Por qué dijiste que tenía miedos, Lucas? Porque era un hombre miedoso, del futuro. Hay mucha gente con miedos y ahí tenés otro tipo que parecía que rompía paredes. Yo lo traté mucho a Lucas y lo quise mucho. Miedos, el futuro, el hogar, los hijos, miedo. Y no estaba equivocado porque si ahora viviera Lucas de Mare como grandes directores que hay en el cine, como fueron, con esta onda nueva que hay de colitas al aire, ¿dónde queda el talento? Bueno, para un poquito. Ahí va a hablar el profesor. Tanto tenés que pensar para saber lo que me vas a preguntar. Estás más viejo que yo, vos. Niño viejo. ¿Cómo era este hombre? Ah, no, Gardel está muy dicho por la gente que lo conoce. Pero, ¿cómo? No, el Gardel de la Merelo. Bueno, el Gardel de la Merelo era un hombre, como ya te dije al principio, adelantado a la época, inteligente, intuitivo. Me vas a preguntar, ¿quién enseñó a cantar a Gardel? Nadie. Por eso me da bronca cuando alguien de repente dice, Gardel ha muerto, ahora quedo yo y fulano. No, no, que va a morir Gardel. Gardel paseó el tango por el mundo y único, único. Era... Humilde, bueno, generoso. Era de los tuyos, quiero decirte, era del escenario, del ambiente. No, le disparaba, era un tímido, otro tímido, no me preguntés por qué. Gardel era un hombre tímido, se escondía, no le gustaba la bambolla, no le gustaba exhibirse. Un día, hace muchos, por 50 años, más de 50, se acostumbraba cuando se terminaba, o se hacían beneficios a veces para un actor enfermo o algo, se terminaba una temporada y se hacía un fin de fiesta. Y en una de esas terminadas de temporada, el Teatro Nacional, con los jabalines muy viejos, llenos de tela de arañas, yo las tenía maestradas y Pierina de Alessi, pobre hija, cuánto sufrió también. Teníamos nuestras arañas personales en el camarín. Y un día estaba Gardel, fue, nunca me había, vestido de marrón estaba. Y entonces yo estaba parada entre cajas, así, en la primera caja, me tocaba ir acá y me dijo, llévarme a tu camarín que sos con la única mina que se puede hablar hoy. No sé, era un tímido, de verdad. Seguimos con el diccionario. Disépolo. Mi compadre. Qué silencio. ¿Por qué no me preguntás por qué es tu compadre? Yo sé por qué, por eso no te lo pregunto. Bueno, porque yo soy la madrina del hijo. Luis Enrique Disépolo se llama. Yo te pregunté por Disépolo. Y bueno... Por Enrique Santos Disépolo. Y yo te dije mi compadre. ¿Y qué tal era tu compadre? Otro tímido. Cuando yo estrené en el año 1928, pianta de aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetiamurado, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir que va a chaché. ¿Te seguís, no? Una de las noches, no quiero. Bueno, está bien. Una de las noches, una de las noches, una de las noches salgo, yo salía por derecha para ir a mi camarín en el Teatro Apolo y veo un señor, uno, flaquito, chiquito, con un paquete así. ¿Mi señorita Merilo? Sí, lo hace. ¿Y usted quién es? El autor. Pero para mí, Disépolo, o para la mayoría de la gente en el año 28, no era ese hombre que escribió lo que en el año cuatro mil o dos mil o tres mil seguirá siendo del día. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale, no más, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar y no pienses más. Séntate a un lado que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. No tendrá época que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el quinientos seis, en el dos mil también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Nunca tendrá época mi querido Enrique Santos Dicépolo. Me dedicó una foto que la tengo en el año 28 y decía a Tita Merelo la extraordinaria. Gran, tímido, gran, injustamente vapuleado, nadie le va a robar el talento. Se lo llevó con él. murió de tristeza. ¿Vos sabés qué difícil es en el teatro sostener una pausa? Una vez Armando Dicépolo, cuando yo hacía aquella, una obra italiana, él estaba en el control de la radio y me dijo hay dos personas que en la radio el público les aguanta las pausas. Usted, me dijo, y López Lagarde. Es muy importante, Carrizo, la pausa. No te me duermas, viejo. No, como cerraste los ojos. No, porque estoy muy emocionado. ¿Estás emocionado? Sí. Venga, mamita, venga, siéntese. Realmente muy emocionado. Mira que voy, te levanto y te siento a vos. No, porque después sueño, Carrizo. ¿Vos sabés qué te iba a decir si soñabas y con quién soñabas? Tengo pesadillas. Hace poco soñé con Sandrini. Lo soñé joven, si vas a mi casa está lleno de retratos. Es el pasado. Nadie me puede quitar el pasado a mí. Además, Sandrini fue algo en mi vida y así como te deja marcada la vida, te deja marcado dentro de esa vida, a veces estuvo el amor. ¿Qué más? Te hizo sufrir el amor, te hizo feliz el amor. Bueno, el amor hace sufrir porque el amor uno se da cuenta que existe cuando lo siente uno porque si te aman y vos no amás, no existe el amor. El amor es cuando uno ama, pero en ese caso nos amábamos los dos. Pero como todo en la vida tiene un ciclo y los hombres tienen un pasado y las mujeres también, por eso nunca comprendí por qué esa estupenda actriz que es Malvina Pastorino no comprendió que lo encontró a Sandrini con un pasado. ¡Qué lástima! Tita. Oye, me eché, todo lo que yo dije queda, ¿no? A ver si cuando vea el programa me borraron algo, te borro la cara vos, ¿eh? me eché. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!